Amables clientes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 8 de septiembre del año 2024, con muchos temas. Tenemos dos corrientazos, el corrientazo de la semanal y el corrientazo de Morrison, aunque Morrison ahora está en ITRAN. Vamos a ver el caso de la nave incautada en Venezuela, el tema constitucional con la reducción de los diputados, y otros temas de interés. Entonces, nuestro invitado en el día de hoy, no se lo pierdan, es el licenciado Héctor Rigonés Céspedes. Él es dominicano, pero con 25 años viviendo en Ecuador, es politólogo, es experto en marketing político, pero maneja un área relativamente nueva, que es el manejo de crisis e imagen política. En lo inmediato, los titulares a cargo de Ramón Núñez Fernández. En la semanal, el presidente de la República, Luisa Bienadera, atribuye los apagones al aumento de la demanda y las conexiones ilegales, mientras Celso Marrancini estimen 800 mil personas que no pagan el servicio. El director del INTRAN, Milton Morrison, acusó a la empresa Transcor Latam del apagón de los semáforos y rompe el contrato de gestión de los semáforos en el Gran Santo Domingo. Una aeronave Dassault Falcon, valorada en 13 millones de dólares, se encontraba estacionada en República Dominicana desde el mes de mayo, fue incautada y trasladada a la Florida por autoridades de los Estados Unidos. El director de la Defensoría Pública denunció la muerte a golpes de un preso en el recinto Los Pinitos de la Vega y lamentó que no haya diferencia entre el llamado nuevo modelo y el viejo por el trato inhumano y los enfermos terminales. La reducción del número de diputados es la manzana de la discordia de la reforma constitucional y los diputados del Partido Revolucionario Moderno se reúnen a diario para buscar una fórmula que acepte el presidente Abinader y unifique el partido en la Asamblea Revisora. Henry Merán, abogado y miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, lo calificó innecesaria la reforma constitucional y considera el gobierno la está usando para detraer al país de los apagones, la criminalidad y los altos precios. Y el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Iza, en su participación en el telematutino 11, consideró que el crecimiento de la economía en el gobierno del presidente Abinader ha permitido reducir la pobreza monetaria, pero confía que con las reformas se logrará reducir la pobreza vulnerable. En la semanal, el presidente se hizo acompañar del equipo eléctrico o del gabinete eléctrico y ahí se dijo que los apagones que estamos padeciendo es por el exceso de demanda, es por las conexiones ilegales, es porque no se han hecho inversiones suficientes en materia de subestaciones y de líneas eléctricas. Y eso hay que tomarlo con una pinza porque la demanda crece cada año y cada año es un récord. Las conexiones ilegales las hemos tenido siempre. Resulta que las subestaciones son viejas, pero eran viejas el año pasado, eran viejas. ¿Qué pasa? Se ha repetido que en los cuatro años del gobierno pasado, que es este mismo gobierno, no se han hecho las inversiones que tenían que hacerse. No se han hecho. Aquí no se compraron contadores, aquí no se cambiaron las redes y para usted cobrar, usted tiene que tener contadores. Aquí el 95% de lo que se factura se cobra, porque si usted no paga el servicio, a usted le cortan la luz. Ahora, si usted no tiene contadores y usted se roba el servicio, no hay manera de cobrarle. Entonces lo primero es que tiene que haber contadores y tienen que haber redes seguras donde la gente no se enganche, tipo arbolito de Navidad, que usted ve a veces una línea que de ahí salen como 200 líneas. Y todo eso, si hay voluntad política y hay gerencia, se corrige. Ahora bien, surgió la información de un artículo en el listín diario de que en los cuatro años anteriores se aprobaron 1.505 millones de dólares para el sector eléctrico. Dice el listín diario que no logró la información de en qué se usó. Yo estoy seguro que no se usaron. Los préstamos internacionales tienen la bondad de que usted tiene que hacer unos términos de referencia, usted tiene que hacer una licitación bien hecha, no como la que se hizo en Intran. Y claro, los desembolsos no es que te van a dar todo el dinero, van en función de la ejecución. Entonces, ahí lo que ha habido es un problema de gerencia, de incapacidad de poder usar esos préstamos. Por eso me preocupa que en Estados Unidos el presidente dijo que se requieren 5 mil millones de dólares para el sector eléctrico. Pero bueno, si no han sido capaces de manejar 1.500 millones de dólares, ¿cómo van a ser capaces de manejar otros préstamos? Uno espera que con la gestión de Celso Marrancini y los cambios que ha habido en las distribuidoras podamos salir y que se vea la luz al final del túnel. Por otro lado, la pasada semana tuvimos un apagón, pero un apagón de los semáforos. Nunca visto en la República Dominicana. Eso nunca se ha visto. Intran en su momento, que ahora lo dirige Morrison, dijo que iba a hablar de eso. Y entonces, el lunes, él acusó a la empresa Transcor Latam de que fue la causante del apagón, de que hizo unos cambios y eso provocó parte del apagón. Pero después, y lo informó por un chat, apagó todos los semáforos. Morrison dijo que rompía el contrato. Pero la cosa no es tan sencilla, señores. Hubo una licitación en Intran, en el gobierno o en la gestión de Hugo Vera y esa empresa, la Transcor Latam, se ganó 1.315 millones de pesos. Afortunadamente, en compras y contrataciones hay un hombre serio, que no es político, que es Carlos Pimentel. Y Contrataciones anuló ese contrato por una serie de vicios y de fallas. Ellos acudieron al Tribunal Superior Administrativo y perdieron. Si ustedes recuerdan que en esos momentos uno de los abogados dijo, con este aparatico vamos a apagar los semáforos. Lo recuerda todo el mundo. Bueno, ahora usaron el aparatico y apagaron los semáforos. Ahí, aparte de que fue una licitación preparada, hay una maraña societaria. Porque hay una persona que figura, primero hay una persona que figura como fundadora de la empresa y la vende. y la empresa se vende como que tiene un expertise en materia de semáforo y es mentira. Es apellido Padovani el tipo, el que figura como representante. Pero, ¿qué ocurre? Que aparece como garante solidario Jochi Gómez. Jochi Gómez es un genio de la informática, de lo que se llama el Internet de la sombra. Y un empresario. Por ahí comienzan las cosas. Pero además él aparece como propietario de tres empresas que son como primas de Transcor Latán. Él tiene una que se llama SIC Transcor Dominicana. Otra Transcor Sola y otra Transcor Dominicana. Pero hay cantidad de irregularidades. Uno le llama la atención dos cosas. Que ese caso la Procuraduría no la investigó. El Ministerio Público Independiente. Pero lo que es peor todavía, que aun cuando ese contrato se anuló, ellos siguieron operando, manejando los semáforos. Porque ellos fueron contratados para la modernización, ampliación y gestión del sistema de tráfico de semáforos del Gran Santo Domingo. Entonces, ¿bajo qué calidad ellos siguieron ahí adentro? ¿Con qué contrato? ¿Cuánto se le pagó? ¿Cuánto fue el adelanto? Eso fue tan contraproducente que a doña Milagro Ortiz le preguntaron en una actividad que tuvo en el Congreso. Ella dijo, nunca me ha gustado que se rompan contratos y continúen ejecutándose. Yo imagino que el Ministerio Público Independiente ahora sí se va a hacer cargo de ese tema. Nos vamos a comerciales. Continuamos con temas calientes. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arscenasa.gov.do o desde la app Senasa. Yo también esta semana fue un tema importante. Una aeronave que estaba aquí detenida desde mayo y que autoridades de los Estados Unidos se la llevaron a la Florida por orden de un juez de allá que determinó que hubo una negociación poco santa de una empresa registrada en un país del Caribe pero que realmente ese avión era uno de los aviones que utiliza Nicolás Maduro y que utiliza la vicepresidenta. Obviamente, Nicolás Maduro demostró que sí, que era de ellos cuando salió al frente y dijo que eso fue un acto de piratería utilizando países cómplices, títeres como la República Dominicana. Lo peor de eso es que aquí hubo gente que dijo lo mismo. No. Si un juez de los Estados Unidos dijo algo y República Dominicana tiene que entregar. Eso como por ejemplo cuando un juez de los Estados Unidos dice envíenme a fulano, República Dominicana se lo envía. Y eso no es piratería ni lo de la nave es piratería. Lo que pasa es que aquí hay unos demócratas que son demócratas aquí pero que están con Maduro, que están con el régimen de Cuba, que están con el régimen de Nicaragua. Muchos son amigos y yo les digo pero vete a vivir a Cuba, vete a vivir a Venezuela. Es muy bueno tú tener una villa en Romana y llevar una vida principesca entonces tú privadas y que en comunista. Ah, pero si es bueno, vete a Cuba a pasar trabajo, vete a hacer un programa a Venezuela, así sí es bueno. Pienso que el gobierno dominicano ha actuado bien y ha actuado bien con el caso de Venezuela. Ponerse del lado de la democracia, eso es lo correcto. Pues sí, cuando en el 78 los militares pararon el conteo y la democracia tuvo un peligro. Aquí todo el mundo aplaudió que Carlos Andrés Pérez y Jimmy Carter, presidente de Venezuela, se metieron y presionaron a Balaguer y se logró un acuerdo. Cuando le hicieron fraude a Peña Gómez en el 94, aplaudieron que el norteamericano, pero todavía es reciente ayer. Aquí Danilo Medina no modificó la constitución porque el secretario de Estado, Mike Pompeo, le hizo una llamada muy convincente. Y yo no recuerdo que nadie aquí a la autoridad dijera injerencia norteamericana. No, porque nos convino. La democracia se salvó por esa llamada de Mike Pompeo. Porque si Danilo Medina modifica la constitución y se realiza, aquí tuviéramos con una crisis política gravísima. Por otro lado, señores, la discusión constitucional, la reducción de los diputados que mantienen tensión al PRM. Otros tuvimos a la doctora Leida Margarita Piña que dio una cátedra el pasado viernes, el pasado jueves. No tiene sentido la disminución de los diputados. Quita representatividad. Pero además no tiene sentido que usted reduzca diputados, pero entonces aumente el diputado nacional. Óyeme, yo voto por mi diputado de la circuncrición número uno. Yo sé por quién yo voto. Y gana o pierde, pero ese es mi diputado. Pero el diputado nacional yo no lo decido. Eso sale por acumulación de votos. Y es un magnífico negocio para los partidos pequeños que se alían a los grandes. Pero ese no es representativo. Pero no tiene sentido. Una economía de mil millones, por ahí no es que va la cosa. Y se gasta muchísimo dinero en otras áreas. Finalmente invito, y ya lo hice en el tema en mi artículo de esta semana que se titula Hay que regular las cooperativas de oro y crédito. El momento cooperativo aquí ha sido excelente. Pero me refiero a las cooperativas en que se asocia un grupo de personas. Por favor, la cooperativa es maestro. Los maestros se asocian, ellos aportan a la cooperativa, la cooperativa le presta. Esa es la cooperativa. Cooperativa de agricultores, de pescadores. Aquí hay cooperativas que son abiertas, que son bancos que funcionan de manera ilegal. Ellos captan y prestan. Y son como chivos sin ley. Yo explico ahí, en ese artículo, todas las cosas que tiene que cumplir el sistema financiero dominicano. Y cuando yo estaba en la Junta Monetaria, se aprobó un anteproyecto. Para regularlas y supervisarlas. Pero eso se murió en Palacio porque la fuerza de estos tipos le tumbó el brazo a la Administración Monetaria y Financiera. El documento del Fondo Monetario que estuvo aquí hace señalamiento de eso, de que hay que regular a las cooperativas. Y no se está haciendo eso en un riesgo porque hay cooperativas que son más grandes que muchos bancos. Pero además, como no están sujetas a la revisión y a la supervisión, en materia de lavado, ahí puede pasar cualquier cosa. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, lo escribí y lo voy a seguir diciendo. Nos vamos a comerciales. No se pierdan la entrevista con Héctor y Gonet Céspedes, politólogo, experto en solución de crisis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!